No, no, no El chulo pa' Yo a mí está Na, 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 na Y yo quería sacarte por un canal Por un canal Y yo quería sacarte por un país Por un país Pero como siempre le hiciste mal Le hiciste mal Por eso ya no quiero saber de ti Por eso ya no quiero, ya no quiero Tú me saliste de carajita De carajita tú Estaba matando una mentirita Oye que tú, tú, tú Yo sabía que tú era de poquitico De poquitico Pero no te imaginaba tan majita No te imaginaba, no Tú me saliste mojonerita Mojonerita tú Y te perdiste por la cubita Oye que tú, tú, tú No es que yo sea demasiado grande No es que tú eres demasiado chiquitica Y lo que soy yo no me importa Y lo que tú a mí no me interesa Guaracheo, guaracheo Tú sabes que yo soy tremenda pieza Tu nunca vas a superarme Orejando pa' esa cabeza Si tú eres más espuma que cerveza Ta, 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 ta Te estoy aquí, date las espacias que no me interesa Aquí todo el mundo sabe que yo soy tremenda pieza Las perros delincuentes tremendos malas cabezas Yo no me meto si no bajo un trenzo Tu sabes mami, te pica, te jate Sigues pensando que el chucharrón es el carnet Y deja tu encarné Mamita deja tu encarné Tu a mi no me coges malachas, pagandosito por la vía Tu me pagaste con hipocresía Que mala suerte la mía Pero se te olvidó que se sale todos los días Dame tu mando, se te acabó el aguaje Recoge tu maleta, recoge tu equipaje Se cogerá chaputico en el atistaje Que a mi no me metes personajes Tu me saliste de caraíta De caraíta tu Estaba matándome a mentirita Oye que tu 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 sabias que tu eres de poquitito De poquitito Pero no te imaginaba tan bajita No te imaginaba no Tu me saliste mojonerita Mojonerita tu Y te perdiste por la gubita Oye que tu 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 No es que yo sea demasiado grande No Es que tu eres demasiado chiquitica Mami tenes que cambiar esa actitud Si estás con una Coca-Cola y te venden menos que un pru Niña, aprovecha que te hay una luz Porque tu eres una loca sin futuro y sin virtud Si te cogiste pa' eso y yo sé de mi proceso La canaza pa' aquí la buscaba ahí a la peso Y quisiste matarme pero yo sigo y les Como yo mojando te caer Te iré pa' atrás Te dejé que para echar un rato Tú eres más que cara que bonita Tú sabes que como quieras me destaco Yo debajo de la manga me la saco Y yo quería sacarte por un canal Y yo quería sacarte por un país Pero como siempre le hiciste mal Por eso ya no quiero saber de ti Por eso ya no quiero, ya no quiero Y sé que uno tiene falacismo Y que el otro tiene frustración Y aquí todo el mundo sabe en la calle Que ustedes son mi equipo de promoción Y pa' 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 de poquitito, de poquitito, pero no te imaginaba estar malita, no te imaginaba, no, tú me saliste mojonerita, mojonerita tú, y te perdiste por la gubita, oye que tú, 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 no es que yo sea demasiado grande, es que tú eres demasiado chiquitita, y lo que tú ya no me importa, y lo que paga no me interesa, no me interesa, tú sabes que yo soy tremenda pieza, y lo sabes como tú, tú nunca vas a superarme, oreja no pasa cabeza, si tú eres más espuma que cerveza, dice pauta, 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 RP, M.C. Papi, como Raider, lo que esquimos como un lápiz, es chulo pa, Johnny Saab, Jack for a V.A. Tiger, chulo, AK-47 huecos, el bandolero, arte en la esencia. Gracias por ver el video.